Hola mis amores, ¿cómo están hoy? Espero que estén súper bien El día de hoy les traigo un vídeo diferente porque últimamente les he estado subiendo short a este canal y los vídeos de maquillaje les está encantando entonces pues he decidido hacer un vídeo largo por aquí de maquillaje yo sé que no es lo habitual, no sé si les va a gustar del todo a los que son ya habituales de hace tiempo en mi canal pero yo quise subirlo por aquí porque es algo que a mí también me apasiona y es que ahora mismo estoy loca con un maquillaje que de verdad, miren este es el antes y les voy a poner aquí el después, es un maquillaje súper glowy, súper bonito me parece que queda ideal y quiero enseñarles por aquí paso a paso cómo me lo hago para que ustedes también puedan recrearlo así que nada, si quieren que haga más vídeos de este tipo de maquillajes sencillitos porque yo no soy de maquillajes muy elaborados dímelo a vos en los comentarios y dale like a este vídeo para así yo saberlo y seguir haciendo otros maquillajes como por ejemplo algún clean look makeup ese me gustaría mucho hacerlo porque me gustan los maquillajes muy clean, muy limpitos pero bueno, los leo en comentarios porque como esto es algo nuevo en vídeos largos no tanto en short porque ya les digo en short, subo y les encanta pero en vídeos largos no sé qué tal va a funcionar así que leo todos sus comentarios y ahora sí, empezamos con este makeup súper sencillo y maravilloso bueno, primero nos vamos a poner la diademita para así estar mucho más cómoda que pintas más maravillosas para grabar por aquí por YouTube como les digo, este maquillaje va a ser súper sencillo no vamos a usar ni base de maquillaje ni primer porque obviamente no vamos a poner base entonces el primer producto que voy a usar es este corrector es el incógnito de Wet n Wild y este yo lo voy a usar pero no para las ojeras sino para tapar todas las imperfecciones que tengo a la vista que ahora mismo son bastantes porque se me acaba de ir la regla y encima la semana pasada fue súper estresante y me salieron granitos chiquititos por todos lados yo dejo que se siente un poquito y después voy a difuminar con una esponjita porque es lo más natural que queda y a mí los maquillajes me gustan naturales esta es de la marca You Are The Princess, la encuentran en Primor y ahora sí, integro todo muy muy bien difuminándolo todo para tapar todas las imperfecciones que tengamos ahora sí, pasamos al corrector de ojeras para las ojeras, yo este es el que uso, el de ese en el camuflaje me parece que es el mejor, el que mejor me cubre las ojeras porque mis ojeras son bastante oscuritas y no es de no dormir es porque son así naturalmente de toda la vida he nacido yo con esa gran suerte y el corrector lo que hago es que, porque no me gusta difuminarlo con esponja directamente lo asiento muy muy bien con una brochita voy a acercarlos un poquito más pues lo que hago es que lo asiento así con una brochita sin difuminarlo del todo sino simplemente asentarlo y que se quede todo bien esparcido por toda la ojera y luego ya sí que le paso con la esponjita y difumino muy bien siento que así queda mucho mejor porque cuando lo tengo a cachos puesto el corrector pues como que se me difumina a parches a no ser que te pongas todo el corrector entero lo que a mí eso no me gusta, pues como que se difumina un poco a parches y no me queda tan bien y ahora sí que vamos a por la joya de la corona de este maquillaje que es este bronzer de Ziegland con este iluminador de la Colors la combinación de estos dos productos juntos es espectacular les voy a enseñar cómo me lo pongo yo de verdad, esto, esta combinación para mí es el mayor descubrimiento de este año de verdad, te deja la piel con un glow lo van a ver ahora y súper bronceadita, bronceadita y con glow primero ponemos el bronzer en crema por aquí no lo pongas aquí abajo, sino más bien arriba en el huesito del pómulo, también por el otro lado también por la frente y si quieres también puedes ponerlo por aquí debajo pero a mí eso no me gusta tanto si tienes la cara redondita quizás te quede mejor que a mí a mí no me gusta como me queda el bronzer aquí debajo y luego vamos a poner una gotita bueno, yo pongo una gotita tú te puedes venir arriba si quieres y poner más de iluminador luego, esa misma gotita yo lo que hago es que cojo un poquito para poner aquí y cojo otro poquito de aquí para poner por aquí porque, a ver, nos gusta el glow pero tampoco quiero ser una bola discoteca yo y luego pues volvemos a difuminar con una esponjita todo muy muy bien es que ya con este paso la piel cambia de una manera o sea, lo van a ver ahora mismo la piel me va a cambiar radicalmente a un glow espectacular y a un bronceado de verano maravilloso también le pueden dar un poquito aquí en la puntita de abajo de la nariz con lo que sobre, no hace falta poner mucho porque esto queremos hacerlo natural pueden ver ya ese pedazo de glow en mi piel y eso que la cámara por los focos se come bastante los colores bueno, tampoco se los come tanto de hecho, se ve mucho más en la cámara que en realidad eso no me ha pasado nunca no estoy entendiendo nada ¿cómo se puede ver más en la cámara que en la realidad ahora mismo? nunca me ha pasado esto ya con esto nos vemos con un glow totalmente diferente o sea, a mí me encanta pero no vamos a dejar obviamente esto así porque pues no, pues no queda muy bonito vamos a echar colorete yo uso este de Sheagland que es el nuevo que han sacado de la colección Marilyn Monroe nada de lo que estoy nombrando en este vídeo es publi, ¿vale? para que lo sepan y yo lo que me estoy haciendo ahora con el colorete es la W del verano o sea, hacemos una W como así y quedas como si te hubiese dado el sol como si te hubieses quemado un poquito con el sol y me parece que queda súper bonita, súper tierna me encanta y este colorete me parece el ideal para eso porque tengo otros coloretes en crema que son como más rositas ese no me gusta para esto este me parece como que es el que más simula que te has quemado por el sol que queda más natural vamos a decir natural siempre con comillas pueden apreciar esta piel de ahora con la piel del principio lo que no me gusta es que en cámara se está notando mucho la diferencia del contraste de esta piel con esta pero en realidad no o sea, yo me veo en el espejo y no se nota prácticamente nada la diferencia se nota un poquito pero no tanto como aquí no sé si son los focos, la cámara, no sé pero se nota muchísimo más la diferencia ahora también vamos a poner un poquito de bronzer en el párpado con un fisquitín de iluminador muy, 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 muy poquito o sea, justo lo que hay en el palo ni siquiera lo aprieto para que salga son los mismos productos que usé antes para la cara vale, el mismo bronzer y el mismo iluminador y difuminamos muy bien otra vez con una esponja es que me encanta el glow que dejan en la piel y es que se ve bastante natural, eh me encanta ahora vamos a usar este fijador de ceja que también es de Chiclan es que es mi favorito de verdad este sí que me va a costar cambiarlo porque como no envían a Tenerife no sé si decirle a mi hermana que me lo envié de Barcelona pero también quiero probar otros para no depender siempre de este porque sea el que más me guste recomiéndenme abajo en comentarios fijadores de cejas y que no sean muy caros o sea, que sean más o menos económicos como este para sí, yo también recomendárselos a ustedes por mis otras redes sociales porque me encanta recomendarles productos económicos y que sean buenos porque hay que ser realistas la mayoría de las personas no puede permitirse productos tan caros por eso a mí me encanta recomendarles productos económicos y buenos obviamente tú puedes pintarte las cejas si los necesitas yo no porque cuando me pinto las cejas quedo horrible de verdad quedo muy malo pero si lo necesitas pues tu paso sería pintar tus cejitas para rellenarlas y después fijarlas el siguiente paso va a ser poner mi máscara de pestañas que últimamente estoy usando esta de Dermacol me gusta muchísimo no le tenía nada de fe además que yo últimamente uso muchas máscaras de pestañas que sean waterproof para que me duren todo el día pero esta me gusta mucho no cae casi nada en la ojera o sea, cuando voy a estar todo todo el día fuera no me la pongo porque si salgo por la mañana y llego a casa ya por la tarde noche o por la noche sí que hay algo de residuo en la ojera pero si es como hoy que simplemente voy a ir a desayunar y hacer la compra de la semana y después me voy a quedar aquí toda la tarde trabajando pues sí me la pongo porque la verdad me gusta mucho como queda y después me la quito más fácil cuando me vaya a desmaquillar es mucho más fácil que quitar que las waterproof obviamente y me gusta como las deja peinaditas y todo eso sí, yo solo me pongo una capa de máscara de pestañas con dos capas se vería incluso muchísimo más wow pero a mí no me suele gustar poner dos capas porque ya se ven con las pestañas como patas de araña súper feas no me gusta prefiero que no se vean tan alargadas ni tan voluminosas y que se vean bien peinaditas sobre todo para el día a día ya para algún evento o algo pues la cosa cambia obviamente así queda con una capa solo una capa le he dado y es que queda fenomenal me encanta con dos capas quedaría muchísimo más voluminosa pero ya les dije porque no lo voy a hacer y bueno ahora voy a maquillar mi pestaña rebelde porque estas son las buenas estas yo no sé de verdad no me quieren van a su bola no me hacen caso la quedan de verdad yo ya no sé qué hacer a estas pestañas a las izquierdas pero van siempre a su bola una por un lado otra para otro y eso que yo duermo de este lado o sea no es ni por la almohada no lo entiendo lo ven ven la diferencia de estas pestañas y estas o sea no las soporto o sea no las soporto de verdad me caen fatal para el día a día yo no me pongo máscara pestañas en la zona inferior o sea en las pestañas inferiores y menos cuando no uso waterproof ¿por qué? porque se puede manchar mucho más fácil la ojera y además me gusta que quede así mucho más natural cuando me pongo aquí debajo como que se me abre mucho el ojo parezco una muñeca de estas con las pestañas no, no me gusta no me gusta y cuando me pongo por algún evento o algo solo me pongo en la esquinita y esto simplemente le pongo en la puntita porque es que si no se ven es que no me gustan nada se ven súper feas ahora vamos a poner iluminador solo en la puntita de la nariz porque antes me olvidé o sea esto lo pueden hacer antes y aquí porque me pongo a grabar y me olvido no y casi me lo pongo bien mirando a la cámara casi me lo pongo bien en fin difuminamos muy bien voy a intentar llevarlo más al centro y en la puntita difuminamos muy bien también no se pongan iluminador así sino simplemente en la puntita y aquí arriba ahora sí mi lip combo favorito en este momento es este de Shiglam yo les voy a dejar el ID en la descripción ¿vale? o sea les dejo todos los productos en la descripción para que puedan verlo mejor este lip combo les aseguro que queda espectacular lo que hago es que delineo todo el labio y luego relleno un poquito por dentro un poquito bastante relleno abajo y después junto los labios para que ya se rellene el de arriba y ahora vamos a aplicar el brillito aunque podrías dejártelo así ya si a ti te gusta así pero les aseguro que con el brillito queda espectacular lo que me hubiese gustado de esto es que fuese de poner directamente porque para llevártelo en el bolso es un poco coñazo porque te lo tienes que poner con el dedo eso es lo que no me gusta pero al final el resultado me encanta le pongo un poquito así por todo el labio y que fantasía de lip combo o sea me encanta es que literalmente mis labios crecieron o sea es que crecieron se ven muchísimo más voluminosos a mi me encanta como queda me parece ideal de verdad bueno voy a arreglarme ahora un poquito este pelo para que así puedan ver el resultado final de verdad no me voy a hacer nada del otro mundo simplemente me voy a hacer una colita abajo porque no tengo el pelo planchado y no me gusta dejarlo suelto cuando no lo tengo planchado porque la verdad es que no me queda muy bien me estoy quedando sin batería maravilloso y bueno así terminamos me encanta el glow de este maquillaje díganme en comentarios si les gusta y eso que la cámara se come muchísimo el maquillaje por cierto los espero en mi instagram porque por allí les subo un montón de contenido de este tipo pero muchísimo y respondo muchísimas dudas de ustedes de maquillaje de skin care de un montón de cosas así que los espero por allí porque me haría muchísima ilusión que me sigan por allá además como les digo estoy 24 7 subiéndole este tipo de contenido no te vayas sin darme un buen like y decirme en comentarios que otros vídeos quieres ver les mando un besito súper 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 grande nos vemos en el siguiente videito mua